hola bienvenidos a una receta más de johnny's en la cocina hoy les voy a estar mostrando como yo realizo unos churros caseros relleno de dulce de leche nuestro primer ingrediente que vamos a usar lo vamos a poner en un envase que usted puede llevar al fuego sea de gru de fondo grueso le vamos a añadir una taza de agua una taza de leche una taza de leche tres cucharadas de azúcar aquí tengo azúcar 1 2 y 3 y una astilla de canela una barrita de canela esto tiene aquí dice hay no leemos los gramos se lo pongo al final los gramos pero vamos a utilizar una barrita 213 gramos de mantequilla esto se lo vamos a agregar al agua también le vamos a poner media cucharadita de sal esto lo vamos a llevar al fuego los demás ingredientes que son vamos a estar utilizando azúcar blanca granulada dos tazas de harina todo uso una cucharada de vainilla dos cucharadas de canela el dulce de leche a su gusto que lo vamos a utilizar al final aceite para freír yo voy a estar utilizando una manga pastelera con una boquilla que es la 6b de wilton usted puede usar una funda cualquier cosa que usted tenga a la mano y voy a estar utilizando un calimete pitillo pajilla como usted le llama el sorbete como usted le llame en su país esto lo vamos a llevar al fuego ahora recuerde que aquí puse una barra de mantequilla una taza de leche una taza de agua media cucharadita de sal tres tazas de perdón tres cucharadas de azúcar granulada ahora vamos a llevar al fuego aquí ya puse en el fuego mi envase como le dije de fondo grueso con la astilla de canela hasta que empiece un hervor después que empiece el hervor es cuando le vamos a agregar la harina aquí ya como pueden ver mi leche empezó a hervir y la mezcla del agua mantequilla azúcar y sal lo que voy a hacer es voy a bajar el fuego y le voy a agregar mi harina recuerde que están utilizando dos tazas de harina todo uso esto lo voy a mezclar bien siempre bájale su fuego para que su harina no se le queme lo que vamos a hacer es a integrar es como hacer una masa y la vamos a pre coser recuerden que estoy trabajando con el fuego bajito ve este la consistencia que estamos aquí buscando de la forma para realizar nuestro churro tiene que ponerle un poquito de fuerza porque la harina se pone un poco pesada pero recuerden mezclar bien su harina hasta que se esté despegando del fondo solita esto se toma algún minuto o dos no más como pueden ver mi masa está suavecita ahora lo que voy a hacer que la voy a bajar del fuego y la voy a llevar a un envase mucho más grande para que mi masa puede enfriar y a esta harina le vamos a agregar dos huevos no se lo dije al principio de la receta pero aquí con nuestra harina enfríe ya nuestra masa para los churros le vamos a agregar dos huevos ahora vamos a llevar a un refractario más grande para que ella pueda refrescar un poco esta es la forma que estamos buscando para ya retirar del fuego mire que suavecita está y aquí voy a invertir en otro refractario un poco más grande para que mi mezcla se pueda enfriar más rápido no es enfriar completamente es solo refrescar y esto es lo que vamos a hacer aquí en este punto la vamos a manejar un poco para que ella bote un poco el caliente y la vamos a dejar reposar por unos 5 minutos en lo que ella reposa lo que vamos a hacer es nuestra mezcla de azúcar con la canela ya aquí tengo la media taza de azúcar lo que le voy a agregar es una cucharada de canela si usted va a ser más churro usted puede hacer más azúcar con canela esta va a ser la cobertura para ponerle a nuestro churro por afuera para cubrirlos recuerda que le dije media taza de azúcar le voy a repetir la receta la receta son dos tazas de harina dos huevos una cucharada una cucharadita una cucharadita de sal una taza de agua una taza de leche que la puse aquí tres cucharadas de azúcar dos huevos aceite para freír vainilla a su gusto y la taza de agua y aquí pasaron los cinco minutos lo que voy a hacer voy a pasar a agregarle una cucharada de vainilla usted puede utilizar blanca o negra en eso no tiene ninguna diferencia y vamos a mezclar y aquí en este punto es que le vamos a agregar nuestros huevos esto usted lo puede hacer en una máquina de hacer el bizcocho yo lo quise hacer así para que usted vea la la forma más fácil de hacerlo si usted no tiene a la mano una batida aquí lo que vamos a hacer es integrar los huevos hasta que estén completamente unidos recuerden no poner los huevos cuando usted saque su harina del fuego su mezcla de los churros porque lo que va a hacer es a cocinar los huevos si no lo si la pone con la masa ya muy caliente así se va a hirviendo hasta que se integre y si hago una masa homogénea ve como se va integrando nuestra masa aquí ya esto usted completamente lo puede hacer en una batidora de bizcocho es un poquito pesado batirlo a mano pero para que usted sepa cómo se hace con las manos que no hay necesidad de tener la batidora así es como queremos nuestra masa ya mi masa está semi fría está tibia cita ya no está caliente a lo que voy a hacer que la voy a pasar a la manga pastelera usted puede usar cualquier bolsa que usted tenga, una zip lock bag cualquier bolsita que usted tenga a mano no tiene necesariamente que ser una bolsa de esta ni tampoco tiene que tener esta agulla usted puede utilizar cualquier cosa que tenga a la mano usted ven como está la masa suavecita miren ven que usted le pasa su cuchara y se ve suavecita ahora vamos a pasar a la manga vamos a estar utilizando unas tijeras para ir cortando los churros usted puede usar un cuchillo que esté bien filoso si no tiene una tijera para cortarlos debe estar su bolsa bien apretadita así ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el aceite a calentar para pasar a freír nuestros churros aquí tengo mi sartén ya donde voy a llevar los churros a freír voy a poner bastante aceite para que pueda cubrirlos y voy a dejar calentar muy bien para luego pasar a poner nuestros churros aquí ya tenemos nuestro aceite lo que voy a hacer es que voy a poner la masa de los churros tenga mucho cuidado cuando esté haciendo esto para que no se vaya a quemar la tijera es para cortar aquí también puede usar un cuchillo lo puede hacer de tamaño que usted quiera también puede hacer formita no solamente lo puede hacer así un cuchillo yo estoy utilizando estas pinzas por ahí lo voltean, usted ve que su aceite se calienta demasiado, usted le baja un poquito el fuego para que no se le queme. Aquí ya yo tengo también un plato donde lo voy a ir transfiriendo en lo que ellos se fríen. Le va dando la vueltica ahí sin apretarlos para que no los vaya a arreglar. Así es que deben de ir fríendo sus churros. Dejen un comentario en la caja de comentarios si usted le dice a esto de otra manera en su país, nosotros los conocemos como churros, si usted lo tiene por otro nombre por favor déjeme saber, que me será de mucho agrado leerlos. Tienen que dejar que sus churros estén doraditos por ambos lados. Y ya vamos a sacar este que fue el primero que pusimos. lo vamos a escurrir en un plato con una servilleta. Y vamos a terminar de dorar estos para poner el restante. vamos a dejar escurrir un poco aquí en el papel. y le voy a enseñar a hacer una formita ahora que viene el 14 de febrero para que usted tenga también otra idea de cómo lo pueden hacer. aquí tengo un papel encerado, no sé cómo le diga a usted a este papel, este es el papel antiadurento. Y lo que vamos a intentar hacer es una formita de un corazón. te presiona, sube y pega sus punticas abajo. y hace lo mismo del otro lado. y este lo vamos a llevar a freír a sí mismo en el otro lado. en nuestra manga, en nuestro papel. ahí está, ahora lo voy a mostrar cómo lo vamos a poner en nuestro aceite. vamos a cortar el exceso de papel para que sea para que tenga menos. aquí está un corazoncito, también puede hacer cubitos para llenar de helado. este lo vamos a llevar al aceite ahora. esta es la formita del corazón que hicimos. lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner con el papel hacia arriba. ¿ven? puede que se le desbarate uno o dos cuando lo esté haciendo. pero el mismo va a salir, mire. por la facilidad que sale. cuando se le pegue el aceite, el mismo sale. ven que lindos. ahora que viene san valentín, también lo pueden hacer así. este no se quiere salir. ahí está. si se le pegan un poquito y te agarran. y vuelve y te agarran. y vuelve y te agarran, mire ahí. lo puedes pegar con el... ahí. y 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 esta es la formita que queda en nuestro corazón. mire qué lindo. usted lo puede ahora pasar por aquí por su azúcar. ve lo puede poner perfectamente en un desayuno que usted esté haciendo. si usted hace desayuno para vender. aquí tenemos el otro. este se despegó. pero es para que usted tenga la idea. pero lo vamos a terminar de pasar todos. aquí tengo los restantes. donde estoy pasando por azúcar. esto nos voy a partir para enseñarles cómo es que vamos a utilizar nuestro nuestro calimete, pitillo, pajilla, sorbeto. como conoce usted esto en su país? yo lo conozco por sorbete o calimete. díganme usted de cómo usted lo conoce. esto lo que vamos a hacer. yo los partí. y le voy a hacer un orificio. para rellenar nuestro churro. usted no tiene que hacer esto. simplemente le voy a mostrar otra forma con la que le puede poner dulce de leche. o cualquier otro relleno que usted decida que le quiera poner. no tiene que ser solamente dulce de leche. miren qué fácil se le hace el orificio. yo lo voy a ir poniendo en la azúcar de una vez. miren. ve. ahora yo le voy a mostrar cómo le vamos a poner nuestro dulce de leche. aquí ya esto fue lo que le sacamos la parte de adentro con el sorbete. aquí yo tengo dulce de leche, el que dijimos que íbamos a utilizar al principio. yo lo puse en una bolsita de esta. yo puedo utilizar cualquier bolsita. no tiene que ser esta obligado. usted lo corta. le estoy enseñando la manera más fácil. también venden en Walmart o Amazon como usted lo pueda conseguir. es una boquilla que es para rellenar cupcakes. y con eso usted lo puede hacer más fácil. pero como le vamos a hacer fácil. hoy usted hace así. y el dulce de leche se le va para adentro. ve. y ahí usted puede servir. si se lo quiere comer con un cafecito. o simplemente lo quiere acompañar con un helado. ya eso va a depender mucho de usted. y también le voy a enseñar de otra manera que usted lo puede hacer. si no tiene la facilidad de coger el sorbeto. usted los abre. pone en el medio. y cierra. y aquí vamos a servir unos cuantos más. para que usted vea. de otra manera. también usted puede servir. que no solamente tiene que ser relleno. que va a acomodar sus churros. dependiendo de cuánto usted se va a comer. con la misma bolsa. funda. como usted la conozca. voy a sacar un poquito. yo lo que hice fue que lo calenté un poquito. en el macro. también usted le puede poner leche condensada. ven. los baña. Y ahí puedes disfrutar Simple y sencillamente Unos churros deliciosos Nuestro corazoncito Usted lo decora a su preferencia Cuanto buce leche quiere Y ahí están nuestros churros Esa sería la receta del día de hoy Espero les haya gustado No se olvide darle like a la página Compartir por favor Y aquí abajo en la caja de comentarios Les voy a dejar la receta La receta completa Para que la pueda seguir Les voy a dejar los ingredientes Ya que usted pudo ver Cuáles eran los pasos A hacer nuestros churros No se olvide darle like Compartir Y nos vemos en una próxima entrega De Dionis en la cocina Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!